Angelino Alfano, ministro de Interior y del fin de ver Rusconi, supera la moción de censura a raíz del escándalo que provocó la deportación de la mujer e hija de un disidente kazajo. Solo un 15% del Senado votó en su contra en una iniciativa planteada por los opositores Movimiento 5 Estrellas e Izquierda Ecológica y Libertad. Una votación que ha salvado el frágil gobierno de coalición y que evidencia hasta qué punto los socialdemócratas están maniatados. Todo para salvar el gobierno de Enrico Leta. El viceprimer ministro Alfano aseguró no saber nada de la operación en la que la policía italiana entregó a Kazajistán a la mujer y la hija pequeña del disidente kazajo Mukhtar Afliasov. De momento solo ha dimitido el jefe de gabinete del Ministerio de Interior.